Estamos cumbiando el mundo A las doce de la noche con una guitarra Me puse a cantar Me sentaba en la ventana con una mirada Me hiciste vibrar Fue entonces aquel momento cuando tú flechaste A mi corazón Yo sentía que mis latidos en ese momento Se iban a acabar Tú mi bella y dulce niña eres como un ángel Me enseñaste a amar Tú mi bella y dulce niña llegaste a mi vida Y sin avisar Porque cuando tú llegaste llenaste mi vida De felicidad A las doce de la noche con una guitarra Me puse a cantar Me sentaba en la ventana con una mirada Me hiciste vibrar Fue entonces aquel momento cuando tú flechaste A mi corazón Me sentía que mis latidos en ese momento Se iban a parar Se iban a parar Tú mi bella y dulce niña eres como un ángel Me enseñaste a amar Tú mi bella y dulce niña llegaste a mi vida Y sin avisar Que cuando tú llegaste llenaste a mi vida De felicidad De felicidad De felicidad Ya estés llenaste a mi vida Ya estés llenaste mi vida De felicidad Ay, ya estés llenaste a mi vida ¡Ay, ya estés llenaste! ¡Ay! Gracias por ver el video.